¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito, nuevo vídeo de mi canal y bueno aquí os traigo una nueva serie que ya sabéis que es la de jugando contra subs y bueno las reglas van a ser más o menos distintas a las de cualquier otro juego contra subs vamos a ver será en plan de pues vamos a jugar en plan amistosos online no del ultimate team vale amistosos online y el primero va a ser el real madrid contra el chelsea yo soy de chelsea y piquera será el real madrid y bueno pues el que gane si hay empate pues si hay empate pues nada no se da el dinero y el que gane pues se da 5 cas del ultimate team a cada uno y bueno vamos allá vamos a empezar es el primer partido de la temporada en el que se enfrentan estos rivales podría servir de anticipo a los futuros duelos entre ambos partido de máxima expectación como se suele decir amigo Paco a ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos eso es Manolo a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego nada pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno está en disposición de disparo remy otra vez le llega el balón modric diego costa que forma de pegar el balón el chelsea saca la tirada diego costa el equipo contrario le regala la pelota eso puede ir dentro gol ha entrado limpiamente por lo que se ha visto hasta ahora este tanto es lo más normal Paco lo raro es que no haya marcado la que buena oportunidad la que buena oportunidad la que rebota del poste y se cuela a mi me parecía que se iba fuera Paco no te miento pero ha dado le da bien el balón diego costa que buen disparo hay mi madre parece que era un gol cantado porque a poquito lo había hecho todo bien con un desmarque de libro y tenía todo a favor para marcar si hubiera tirado mejor hablaríamos de un golazo y después de la doble sesión de trabajo cuarto árbitro vuelve a la frenética actividad la de regal tío el árbitro señal al final de la primera parte con empate a uno en el mar el chelsea será el encargado de sacar de centro en esta segunda parte punto que preciso para cambiar la orientación del juego remí directo a puerta lo que está claro es que este equipo tiene un problema de definición crear juego lo crean pero al llegar ante la portería final todo se viene abajo Diego Costa remí es Diego Costa el meta llega a tocar pero la pelota acaba dentro de todas formas el que la busca la encuentra se aprovecha en el córner podrían aumentar Diego Costa ahí puede lanzar el pase la diferencia de momento es contundente 3 a 1 la diferencia de momento es contundente 3 a 1 puede aprovechar el espacio puede llevar peligro la rebota en el poste y se cuela señores, señores, el madrón ha pegado en el palo y luego se ha colado en la portería Diego Costa Diego Costa el defensa roba la pelota en la zona de peligro jeser le ha concedido espacio le ha concedido espacio prueba fortuna empatar el partido puede entregar al centro remí gol, ¡gol, gol, 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 gol Wiz Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Vaya golazo. Hacía tiempo de que veía Claudia Suícer que no había visto. El luminoso no ha parado en este encuentro. Intentó ceder de tacón sin éxito. La jugada lleva peligro. ¡Madre mía! ¡No pinta nada mal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Estamos en el 86. Quedan 4 minutos para que finalice el partido. Diego Costa. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Atención. Vaya tiro. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gese. El partido estaba ahí. Chapo para la defensa. Gese. La jugada tiene... Cuidadito con eso. Y el balón sale a córner. Gol, gol, gol. Y el árbitro señala el final. Empate en este primer partido de los muchos que van a disputar estos dos rivales. Este resultado indica bastante igualdad entre ambos. Y bueno, chavales, hasta aquí este partidazo. Que bueno, ya lo habéis visto que ha sido un partidazo. O sea, 5-5. Pero, o sea, yo ganando ahí, él ganando. Me remontaba, remontaba yo. Bueno, un partidazo. Ya lo habéis visto. Y bueno, hemos quedado empate. Y bueno, pues entonces no... No, eso no nos damos el dinero. O sea que lo he dicho al principio. Que si quedábamos empate, pues no nos dábamos el dinero y punto. Así que en otro capítulo veremos más partidos, más goles, más todo. Y bueno, ya sabéis, si os gusta esta serie, like y favoritos. Si queréis más, suscribiros. Mi nombre es el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.